La intención es que usted como director nos analice un poco las cifras que se están presentando en esta oportunidad y que usted nos diga también en ese análisis cuáles consideran ustedes que pueden ser las causas y cuál sería el llamado que usted hace para que estos indicadores y estas cifras disminuyan. Es que no hay manera de hacer disminuir esas cifras. El cáncer es un problema mundial, no es un problema americano. Nosotros lo que estamos haciendo con esta estadística es mostrando qué tenemos aquí, porque una de las cosas que abolecemos en cáncer y en muchas especialidades médicas es que no hay números, no hay estadísticas. Bien, las estadísticas no te sirven, te servirían para tú trazar estrategias de prevención, estrategias de dónde invertir en tratamiento. Pero el tema cáncer es un tema un poquito más complejo. Porque, por ejemplo, el simple hecho de yo tener números no va a disminuir la cantidad de cáncer que está ocurriendo. Lo que necesito es saber dónde están ocurriendo los cánceres, cuáles edades son más frecuentes, cuál es sexo, qué tipo de cáncer. Para entonces nosotros impactar en inversiones sobre tratamiento, sobre métodos de prevención, o sea, una serie de datos. Que esta es la importancia. Lamentablemente es un registro hospitalario. Lo que hay que luchar como país, que hay un registro nacional, que todavía, aunque ya está puesto funcionable hace varios años, todavía me parece que no está funcionando en un lugar adecuado. Sí. Y según estas estadísticas, estos indicadores, ¿dónde usted ve como la mayor preocupación? Es decir, sabemos que ya hay unos indicadores que nos dicen cuál está de número uno o de número dos en mujeres o en hombres. Pero, sin embargo, hay una gran vista que viene debajo. ¿Y cuál es usted, según esa visión médica B, que puede irse elevando con el cliente? No. Realmente los números que nosotros tenemos ahí son los mismos números que viven en los últimos 10 años. No hay ninguna variación. O sea, mamá número uno en mujeres, próstata número uno en hombres y esos números no han variado. No en este país. Esos mismos números son la mayoría de países del mundo. O sea, que nosotros no somos diferentes. Lo que sucede es que yo no te puedo hablar de números nacionales porque no existen estadísticas nacionales. Entonces, son estadísticas hospitalarias. Se supone que deben ser bastante parecidas a los nacionales, pero no necesariamente. ¿Alguna otra votación que te dará? Muchas gracias por haber venido a poder. No, no, no. No, no, no.